A partir del próximo 23 de septiembre, las empresas de los sectores agropecuarios, agroexportadores o agroindustriales que contraten personas extranjeras en condición irregular o que no tengan en trámite su regularización se verán expuestas a las multas establecidas en el artículo 177 de la Ley General de Migración y Extranjería, la cual establece que oscilarán entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base. Así lo establece una reforma al decreto ejecutivo firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y los ministros de Seguridad, Gobernación y Policía, Michael Soto, y de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado. Este decreto exige una serie de requisitos estrictos para optar por el régimen para la regularización de las personas extranjeras que laboran exclusivamente en actividades agropecuarias, agroexportadoras y también agroindustriales, que demuestren arraigo y que hayan ingresado al país entre enero de 2016 y enero de 2020. Entre estos requisitos es obligatorio presentar el formulario de solicitud, la prueba de identidad, declaración jurada sin antecedentes penales, demostrar su ingreso en las fechas indicadas y cancelar los trámites respectivos con un costo total de 60 dólares. Ese instrumento permite a las autoridades migratorias rechazar, deportar o ejecutar el acto migratorio correspondiente como parte de sus controles, además de habilitar la cantidad de puestos fronterizos que se consideren necesarios. Ese instrumento permite a las autoridades migratorias rechazar, deportar o ejecutar 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 o ejecutar.